Estamos de vuelta con Sin Chamuyo, las 16 y 27, y nuestra columnista de los temas de género, feminismo y, qué sé yo, cuántas cosas más, Natalia Mastranche, lo que está conectada, ya está al aire. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, acá con una presencia espectacular el día de hoy, lo tenemos al Chino Martínez en Borain, en el piso, compartiendo esta transmisión. Querido Chino, mándale un beso muy grande. Te lo retribuyo. Ahí lo tenés contestado, en vivo y en directo, una alegría tenerlo al Chino Semborain en el piso, está todos los lunes, desde su lugar de residencia costero y marino. Y sureño. Y sureño, pero ahora está, lo tenemos acá en Cava. Nati, bueno, Gustavo también está, pero está medio silencioso porque está lejos. Bueno, entonces, a Gustavo no lo saludó, entonces. No, no, a mí no, a mí no. Nos contabas, Gil, a contarnos un poco sobre el parto respetado. Sí, les iba a comentar una cuestión que a veces pasa un poco inadvertida, y justamente es el área de géneros, ¿no? Que más se encarga de visibilizar esto, que es que la semana de parto respetado internacional es del 17 al 23 de mayo. Así que la estamos viviendo, la estamos presenciando. Se pueden ver en las redes diferentes relatos de partos, de violencia obstétrica, de, bueno, de muchas reflexiones al respecto. Este año el tema elegido es el respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación, que, bueno, busca promover la importancia de contemplar las medidas de cuidado del COVID-19, pero también que esto no avasalle los derechos y garantías que tiene tanto la madre como el bebé o la bebé, ¿no? Que es un problema que se vio bastante fuerte en la pandemia. Excribió muchísimo la violencia obstétrica. Se pudo ver desde el observatorio de violencia obstétrica, por ejemplo, de las casillas, donde yo en ese momento estaba militando, y se avasallaban muchísimos derechos, como, por ejemplo, el derecho a ser con acompañante, el derecho a, bueno, a poder elegir y tener la soberanía sobre las prácticas que nos iban a realizar, sobre las explicaciones de por qué nos iban a realizar ciertas prácticas, ¿no? Porque todo estaba justificado con el tema de la pandemia. Así que, bueno, está buenísimo esto porque, bueno, viene a concientizar sobre la violencia obstétrica, ¿no? Nosotros tenemos una ley bastante nueva al respecto, que es la 25.929, que se dio en 2004, pero que recién se arreglamentó en 2015. Así que es súper, súper nuevita, y la verdad, lamento informarles al público que no se respeta realmente, y que hay muchísimas denuncias en la COSABIC y en la Defensoría del Pueblo que tampoco llevan a una sanción real, digamos, de este tipo de violencia, ¿no? Es una violencia muy solapada, muy naturalizada, muy institucionalizada. Entonces es muy difícil de visibilizar. Y además esto, ¿no? Que como las denuncias, primero que son pocas, porque, bueno, es difícil denunciar para las mujeres cualquier tipo de violencia porque es un poco revictimizarte, volver a contar todo, ¿no? Además de esto, sucede que lo que hace, sinceramente, la COSABIC, porque me pasó a mí con mi propia denuncia, la COSABIC o, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, es una palmanita en el hombro al hospital y decirles, che, esto no se hace, no lo van más, ¿no? No mucho más. Claro, y no mucho más. Estamos hablando de, que, no sé, por ejemplo, en mi caso, hablo de mí porque no me gusta traer a colación gente que no puede hablar por sí misma, ¿no? Por eso soy autorreferencial, pero casi pierdo el útero, por ejemplo, con la violencia obstétrica. Entonces, son graves las cosas que suceden, no es solamente un mamita o cómo se dirigen a nosotras o cómo nos infantilizan. No, son graves las cosas que suceden. Y, en el marco de todo esto, Diputados dio media sanción hace cuatro días a la creación de un plan estratégico provincial de parto respetado, que fue impulsado por la Diputada del Frente de Todos, Mariana Larroque, y la idea es que es un plan para reforzar, justamente territorializar esta ley en la provincia de Buenos Aires, planteando la implementación de herramientas, de protocolos que garanticen estos derechos a las personas gestantes y a las personas recién nacidas, obviamente, a toda su familia y su núcleo familiar. La roca es diputada provincial, te referís a diputados, a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, exactamente. Perdón, no, no. No, 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 está bien, está bien, es para aclarar. Natalia, yo quería hacerte una consulta, o en todo caso una reflexión, ¿no? Adriana Cerdín te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Bien, bueno, estaba pensando en esas cesáreas innecesarias, cesáreas innecesarias. Cacofónico. Sí, es cacofónico, pero mirá que es justo, porque cuántas veces se impone, se impone desde la corporación médica, desde el guardapolvo blanco y toda la institución, toda la institución, ese parto que podría ser natural, que es un parto bajo, un parto normal, dentro de ese marco de normalidad. Sin embargo, la corporación médica toma esta decisión por vos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cesárea para que sea todo más fácil. Bueno, en ese caso, la mujer, ¿dónde se para? ¿Dónde nos paramos las mujeres para decir no? Ese no es rotundo, ¿no? Yo creo que en la información y en la ley de parto respetado que tenemos, yo lamentablemente en mi caso fui llorando en medio de las contracciones a la sala del quirófano, diciendo que yo me correspondía, elegí él con quién estar, no dejaron entrar a mi compañero, yo quería que esté en ese momento en la cesárea, una cesárea a la cual, tal cual vos decís, nos arrojan, nos obligan prácticamente porque nos manipulan, nos infantilizan, nos patologizan, que eso es lo peor, patologizan el parto. Al patologizar el parto y al escenar de desinformación y mentiras a la madre, porque obviamente es mucho más fácil una cesárea que un parto porque dura menos, porque se cobra más, ya sea público o privado, eso no tiene nada que ver con el tipo de institución en la que estemos dando a luz. Lamentablemente como se patologiza y como en ese momento de vulnerabilidad nos persuade, por decirlo de alguna manera, un eufemismo muy lindo, ¿no?, que la cesárea es mejor, que la cesárea es más rápida, cuando en realidad la cesárea... Te manipulan, Nati, te manipulan. Exacto, los manipulan. Porque eso no es persuasión, claro. En un momento de debilidad y de vulnerabilidad, eso que se puede entender como una persuasión, es una manipulación en función de sus propios intereses. Y es una decisión tomada por la corporación, y voy a seguir insistiendo, por la corporación médica. El tema es, como empezó la columna, Nati, que a mí me interesa reforzar esa parte, que tiene que ver con que las leyes están, pero en muchísimos casos, las leyes no se cumplen, si no tienen ese trabajo de imposición que la lucha popular les tiene que poner. Porque puedo llevar a 20.000 ejemplos de leyes que no se cumplen, y que la gran evolución social sería, no nuevas leyes, sino que se cumplan las leyes vigentes. En este caso en particular, me parece trascendente que traigas el tema a este micrófono, a este programa, que lo plantees y que se pueda difundir desde distintos lugares, y tomar conciencia, porque el tema es la sociedad tomando conciencia a algún padre o madre que pueda estar escuchándonos ahora para poder recomendarle a su hija adolescente, que por ahí no escucha este programa seguramente, pero que puede tomar conciencia de que tiene derechos, de que puede hacerlos respetar, y que el entorno familiar y social son fundamentales como para que eso se pueda cumplir, ¿no? Exacto, Jorge, es así como decís, el problema es ese, que hay un montón de leyes que a veces no se implementan porque no se reclaman, porque no se denuncia. A ver, es cierto lo que yo acabo de decir de la denuncia, que realmente no genera una consecuencia digna de lo que debería ser. Ahora, sí es importante en números, porque esas denuncias son números, y los números hacen que las cosas cambien, lamentablemente, en leyes. Entonces, cuanto más estadística tenés para poder decir que algo no se está cumpliendo, que algo no está funcionando en números, sirve para poder cambiar las cosas, para poder implementar las leyes, para poder denunciar que estas leyes no se están cumpliendo y que lamentablemente las instituciones no las toman en cuenta para nada, no les importa porque saben que no hay sanción. Entonces, la única manera de que haya una sanción, una real sanción, es que la gente denuncie con lo difícil que es, yo sé que digo esto, pero con lo difícil que es, nos tenemos que poner de acuerdo para reclamar nuestros derechos, porque si no van a seguir abasasando o no. Y lamentablemente, como dijo Michel Lodend, que les invito a leer a este gran hombre que habla sobre el parto, nacemos, de la manera que nacemos determina después cómo vivimos y cómo somos como suciedados. Es así. Y nacer de una manera violenta, ¿no? Nacer violentados, nacer con personas gestantes que se están sintiendo violadas realmente, porque es eso lo que se escucha y lo que se lee muchas veces en los relatos, lamentablemente, con personas que se sienten ultrajadas en su libertad, en su autonomía, en su corporalidad, realmente genera consecuencias. No es gratuito nacer de una manera violenta. No, no cabe duda. Así que está bueno que esta semana reflexionemos al respecto sobre todas estas cosas y pongamos en discusión por qué nos parece más normal decirle a un niño o una niña, que nos pregunta cómo nacen las personas, nos parece más normal decirle que abren al medio una persona, a decirle que en realidad esa persona fisiológicamente, y no patológicamente, fisiológicamente puede dar a luz a otro ser humano, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Y es bueno que vos nos traigas esa reflexión acá a nosotros y podamos transmitírsela a nuestra audiencia y tomar conciencia y aportar a la lucha. Bueno, compañeros, me alegro entonces que haya servido. Un gustazo. Está saliendo muy bien el programa. Un beso muy grande para todos. No te malacostumbres, hoy tuviste un montón más de tiempo de lo que siempre tenemos previsto, porque no importa por qué, pero más corto. Porque teníamos ganas de escucharla más tiempo. Ah, bien, bien. Qué cortés que es este chico. Lo que no dicen los amigos. Bueno. Sí, sí. Un abrazo para todos por ahí. Lo dejo entonces que sigamos. Esperá un poquito que el chico no te quiere decir algo. ¿No escuchás? Sí, 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 no te escucho. ¿Cómo estás? Lo que no te dicen, ni Jorge, ni Gustavo, y nuestra compañera aquí está calladita la boca, es que no tienen más plata para pagarte. No te pueden aumentar el contrato. Yo, lo único que puedo aportar a esto, y no es menor, queremos escucharte siempre y mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por ahí. Gracias, Nati. Un beso grande. Gracias. 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 Gracias.